Dentro de la gestión del Viceministerio de Defensa para las Políticas y Asuntos Internacionales, quiero destacar algunos de los hechos más relevantes alcanzados en el 2014. En materia de seguridad ciudadana, en homicidio, tenemos la cifra más baja en los últimos 12 años. Esto es lo que significa en materia de seguridad ciudadana, es un mayor compromiso de nuestros policías y de nuestros soldados para más de 48 millones de colombianos. Y buscando la proyección de largo plazo de nuestras fuerzas, iniciamos un diálogo con las Naciones Unidas, para que en el futuro nuestras fuerzas militares y de policía puedan participar de manera activa en operaciones de mantenimiento de la paz. En el caso del contrabando, venimos adelantando una agenda binacional. Particularmente en el caso de Venezuela, nos dimos a la tarea de crear dos centros binacionales de comando y control para la lucha contra el contrabando, uno ubicado en San Cristóbal y el otro en la ciudad de Cúcuta, y tuvimos más de 280 capturas a lo largo del año. Nuestros ingenieros militares entregaron dos proyectos para pueblos indígenas que benefician a cerca de 2.500 personas en los municipios de Caucasia y Pinchín, en los departamentos de Antioquia y Córdoba. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestros ingenieros militares no solamente contribuyen a la paz y a la seguridad, sino también contribuyen al desarrollo de las comunidades más afectadas por el conflicto. La legitimidad de la fuerza pública está representada por el respeto a los derechos humanos y la protección de los ciudadanos. Y es así como dedicamos un gran esfuerzo a lo largo del 2014 para capacitar a más de 270 mil hombres y mujeres de nuestra fuerza pública. Adicionalmente, incrementamos en la relación permanente que tenemos con las comunidades afrodescendientes e indígenas nuestros oficiales de enlace. Pasamos de tener 197 en el año 2013 a 205 en el 2014. También se ha logrado a lo largo del 2014 registrar a más de 13.900 integrantes o desintegrantes de la fuerza pública como víctimas del conflicto. Y por supuesto, algo que es fundamental para los derechos de los colombianos que han sido víctimas del desplazamiento es la del desminado humanitario. Entregamos el municipio de Zambrano, Bolívar, como libre de sospecha de minas antipersona. Y en el caso de la minería legal, nuestra Policía Nacional y nuestras fuerzas militares han hecho un esfuerzo para continuar debilitando esta fuente de financiamiento. Por último, quisiera cerrar con los esfuerzos hechos en materia de seguridad a la infraestructura crítica del país. Se crearon ocho centros de operaciones especiales para la protección de la infraestructura crítica. En el caso de las torres de energía, hubo una disminución de la afectación del 60.2%. Y en el caso de las carreteras, redujimos la afectación en un 17.4%. De tal manera que con este trabajo integrado de nuestras fuerzas y de la mano del sector privado hemos logrado afectar las estructuras terroristas y explosivistas de las FARC, del ELN y generar más condiciones de seguridad donde queda mucho trabajo por hacer pero que sin duda le apunta a una consolidación del sector de la economía estratégica de nuestro país. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.